Hola, soy Ona Carbonell, capitana del equipo español de natación sincronizada. Y esto es Byron Bay. Y esto, y esto. El lugar de Australia donde decidí pasar mis vacaciones aprendiendo inglés. Después de esta aventura, creo que todo el mundo debería venir y vivir esta experiencia. En Australia tendrás clase todos los días en las mejores aulas. Estudiarás horas y horas practicando siempre con los mejores profesores. Y te sumergirás en el idioma desde el primer momento. Aprenderás muchísimo vocabulario. Y lo pondrás en práctica cada día. ¿Puedo tener un aceite de bolsa, por favor? Ah, y el listening. Mejorar tu listening siempre es muy importante. Y nada, en cualquier momento te sorprenderás aprendiendo cosas nuevas. Por eso lanzo la beca Ona Carbonell. Con la que podréis conseguir un curso de inglés de cuatro semanas en la Escuela Bevels de Byron Bay. Vuelos de ida y vuelta con Qatar Airways. Seguro de viaje y cuatro sesiones de clases de surf aquí en las playas de Byron Bay. Para que por fin uno de vosotros pueda venir a Australia a aprender inglés. ¡Suerte!